Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte defenderán con seguridad y firmeza promover los intereses del sector productivo mexicano. En el primer mes del año, el número de connacionales repatriados de Estados Unidos a México se ubicó en 12.024 personas, 90% de ellos hombres, dio a conocer la coordinadora nacional del programa Somos Mexicanos del Instituto Nacional de Migración, Gabriela García Acolts. El presidente Donald Trump pasó a la ofensiva total en su guerra contra la prensa, acusando a los medios de fabricar historias sobre sus nexos con Rusia, de actuar con deshonestidad y de ser voceros de intereses especiales y no de los estadounidenses. América Latina tiene una oportunidad de oro para consolidar la integración regional y las reglas de un Tratado de Libre Comercio sin la presencia de Estados Unidos. En la era del gobierno de Donald Trump, aseguró el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Todos los drones deben ser registrados ante el gobierno, aunque su uso involucre el ámbito personal, entretenimiento, trabajo de campo o investigación, señaló el funcionario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, José Arturo Sánchez. El segundo tanto, anotado por el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, en la victoria de 3-0 sobre Eintracht Frankfurt el sábado pasado, fue elegido como el mejor gol de la fecha 20 de la Bundesliga. La agrupación estadounidense Linkin Park estrenó el tema Heavy, que interpreta al lado de Chiara como primer sencillo de su álbum One More Light.